Música 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 Y hace por la banda el tío Félix García Mayor Domo de San Juan Paulys Y arriba la familia García Si señor ¡Gracias! 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 Mirá los jugueses Caminete de Liga de Japón Mirá donde está la raza de Santo Roy de su coquillo ¡La gente aleja! ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por la invitación, ya que podemos y nos estamos presentes. En esta buena noche, los amigos de Lucianes y San Juan. Agraperón, feirán, no. Tomás chileristas, por supuesto. Algunos siglos, amigos de Lucianes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!